Se trata de que hoy Participación Ciudadana o ayer Participación Ciudadana nos dice que ellos están de acuerdo con que se elija a jueces independientes, a jueces que no tengan ningún vínculo con lo que son los partidos políticos, Víctor. Entonces, ellos plantean que los partidos políticos, todo aquel que sea, que mande el currículum o que haga la, intente ser parte de los jueces que van a formar la Junta Central Electoral, que tengan mínimo cinco años sin haber militado ningún partido político. Y externan que ellos mismos no van a elegir a nadie, ni van a tener preferidos, porque ellos también tenían sus, ellos daban su opinión en cuanto a quién podía ser elegido o no, sino que ellos no van a proponer a nadie para que así, de una manera u otra, tengamos jueces independientes en la Junta Central Electoral. Yo creo que es una decisión y una forma de hacer las cosas que hace mucho que el pueblo dominicano quiere para evitar tantos entuertos y tantos problemas que hemos visto que sea en la conformación de la Junta Central Electoral y los resultados que nos dan cada una de las emanaciones de decisiones que salen de la Junta Central Electoral, donde siempre se critica de que lleva un matiz ejecutivo, donde el poder ejecutivo tiene un poder especial ante estos jueces que han conformado la Junta Central Electoral históricamente. Estoy totalmente de acuerdo. Pienso que para tener elecciones sin ningún tipo de problemas y de entuertos, que siempre son lo que acontece alrededor de cada elección, nunca nos sentimos conformes y siempre hay el grito y el pataleo y decisiones que no van acorde, a veces hasta con la ley y a veces hasta con el sentir y el sentimiento de cada uno de los dominicanos en la elección de un candidato. O sea que esa condición de mantener una Junta Central Electoral igual que una justicia independiente es lo más sano para la sociedad y para la política dominicana. Debemos de avanzar y eso es un buen paso de avance. Pienso que participación ciudadana que siempre ha hecho un gran aporte en este sentido, pero siempre ha tenido su preferido y siempre aporta un político o una persona que forma parte del mismo grupo y creyendo una independencia a nivel de los jueces de la Junta Central Electoral se despojan de esto y hacer ese tipo de exigencias es vulnerable y saludable de parte de cada uno de los dominicanos. Decirle a la participación ciudadana que creo que es una buena decisión y que hay que darle seguimiento en ese sentido. Queremos y debemos tener una Junta Central Electoral independiente para evitarnos todos los problemas pre y post electoral que siempre surgen en nuestra sociedad, en nuestra sociedad, en nuestra forma de elección de candidatos a los cargos que cada cuatro años hacemos en la República Dominicana. Creemos que esto podría ser el cese de tantos problemas pre y post electoral. Oye, en ese sentido, precisamente también yo me quiero referir. Se tenía la intención, tengo entendido que se tenía la intención de que a diferente de otros tiempos, instituciones con cierto nivel de representatividad pudieran hacer, hubiesen podido hacer ciertas recomendaciones o sugerir figuras o personalidades que tuviesen la condición para optar ser miembro de la Junta Central Electoral. Sin embargo, también me enteré de que va a ser, se le va a ser bajo el mismo formato de años anteriores donde quien tenga la intención de serlo puede presentarse de manera personal con su documentación para optar ser miembro de la Junta. Yo entiendo que en algún momento debería ser recomendado, ¿verdad?, por instituciones que tengan cierta representatividad, pero también que tengan como institución, tengan la potestad en cuanto a la honestidad, en cuanto a la organización y la parte representativa. Y en este sentido, Sergio, quiero referirme, por ejemplo, que esta es una gran oportunidad. Recuerda que nosotros, Sergio, cuando se estuvo estructurando, o cuando Luis Abinader estuvo estructurando el equipo que lo va a acompañar en esta gestión de cuatro años, que ya inició, deseamos nosotros que los franco-macorizanos, los provincianos de Duarte, deberíamos tener una representación donde se discuten ahí las necesidades de cada una de las provincias. Y yo quiero hacerle un llamado con mucha humildad a una de las instituciones, ¿verdad?, que tiene mayor representatividad en todo el sentido de la palabra, porque también la componen hombres y mujeres con mucha probidad, ¿verdad? Además, quien la dirige, que es nuestro querido padre Isaac García, que es el Consejo Económico y Social de San Francisco de Macoriz, que yo decía, comentaba ayer con un amigo, que es tal vez el momento de esta institución que sí tiene representatividad, sugerir algunos nombres precisamente de esta zona de San Francisco de Macoriz, porque aquí tenemos hombres y mujeres probos serias y honestas, que tienen las condiciones y las características para optar, para optar, ser miembro de la Junta Central Electoral. Y de alguna manera, pues nosotros decir que tenemos, ¿verdad?, que somos provincia, que somos una ciudad importante, no solamente para votar cada cuatro años, para ir como borrego a las urnas. También tenemos figuras, tenemos profesionales con las condiciones de ir a optar, a optar porque todos los sugeridos o quienes tienen la intención lo pueden hacer, pero de ir a optar por un puesto que pudiera ser en este momento en la Junta Central Electoral. Así que desde aquí, yo le hago un llamado al Consejo Económico y Social de San Francisco de Macoriz, que este es el momento, o uno de los momentos, para que a través de él pueda hacer sugerencia de que hayan personas, hayan profesionales de nuestro San Francisco de Macoriz que puedan optar por ser miembro de la Junta Central Electoral. No voy a mencionar nombres en este momento de profesionales que tenemos nosotros, pero sí, ya en los días posteriores, vamos a mencionar nombres de personas que nosotros entendemos que tienen las condiciones para optar por un puesto ante la Junta Central Electoral. Así que este llamado humilde que hacemos nosotros como medio, como ciudadanos, ¿verdad?, que tenemos el derecho a hacerlo, a esa institución que, de hecho, ha estado haciendo una labor encomiable en beneficio del municipio de San Francisco de Macoriz y así esperamos que lo siga haciendo, teniendo al frente a nuestro querido padre Isaac García.